Se van a venir los cambios, las modificaciones en el conjunto de Cano que ya hizo una obligada en el primer tiempo. Se viene entonces el número 32, Rodrigo Izquierdo y el 20, Agustín Pond. Veremos quiénes se van en el conjunto que orienta el Nacho Rizzo. Por ahora no lo habilita el árbitro Gustavo Tejera. Hay tiro libre para Plaza, levanta la mano Zurda en la noche coloniense. Federico Barrandegui se adelanta a Lombuense. El centro que va pasando, el segundo palo sale lejos, el arquero. Se queda sin nada, atención, el pase al medio, lo tiene Plaza, está a gol. ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia apareció Ayala! ¡Nicolás Ayala, el número 29 para darle un pase a la red! La manda a guardar el chaguero, el ex Villa Teresa. Les decíamos que salió lejos el arquero, que se quedaba sin nada. El guardameta, Marlon González, la metieron al medio y ahí estaba Nicolás. Ayala, más atento, más vivo, más despierto que todos. Para mandarla a guardar, Plaza Colonia 1, Albion 1, Gustavo. Bueno, se hizo justicia porque hace un buen rato que el equipo pata blanca, cuando van 15 minutos, asediaba al arco de Albion, lo buscaba por derecha, lo buscaba por izquierda, y donde estaba, como les decíamos, donde les dolía. Esas pelotas frontales justamente vinieron sobre el área el arquero ecuatoriano, el joven arquero ecuatoriano de 19 años. Salió otra vez, pero salió mal. Esta vez la pelota quedó bollando y Ayala la empujó y entre... Escribá, como dijera uno de los grandes relatores del Uruguay, esa pelota entró suavemente contra el palo derecho y puso justicia, o pone justicia en lo que es este momento para que Plaza esté 1 a 1. Claramente, era más el pata blanca en este segundo tiempo, había hecho mérito para conseguir la igualdad.